Hoy es viernes 28 de junio del 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Una pareja de jóvenes que viajaban desde la localidad de San José de Siza hacia Tarapoto, sufren aparatoso accidente. Motocicleta lineal en el que se movilizaban, se despistó debido a un fuerte ventarrón en la vía de acceso pasajera, resultó gravemente herida. En el día de San Pedro y San Pablo, a celebrarse mañana, pescadores hacen su agosto debajo del puente Chilcayo, pescaron en la quebrada del mismo nombre, Mojarras, Chitaris, hasta Cangrejos. Promotores de la revocatoria en el distrito de Morales, anunciaron la postergación de la actividad sobre el corte de uñas programada para este domingo en ese distrito. Agentes de la comisaría de Tarapoto recuperan motocicleta lineal, aparentemente robada del interior de una vivienda. Propietarios del inmueble no supieron explicar la procedencia del vehículo. Cabezones de las fiestas patronales Santa Cruz de los Motilones en Tarapoto, vienen trabajando aceleradamente en los preparativos para la celebración de las fiestas patronales en nuestra ciudad, que espera recibir a miles de turistas. Familiar del presunto asesino del exalcalde del Pongo de Cainarachi, se mostró sorprendida por la detención de su hermano, pero admitió que estuvieron en el lugar del asesinato los días 16 y 17 de junio. Esta mañana se reunieron los miembros de la Asociación Regional de Directores para tratar diversos puntos, entre ellos el análisis de la vida orgánica de la institución, así como los problemas con los directores de las UGELES. Esto y mucho más en la presente jornada informativa de Antares Televisión. Gracias. 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 Gracias.